Hidra, se viene nuevo álbum. Estuvieron hablando con nosotros en privado y nos dijeron que pronto tendrá nuevo material. El señor 7, vocalista principal de la banda, nos dijo lo siguiente. Pues en principio nosotros estamos trabajando con fechas cero, estamos trabajando para poder hacer un producto que merezca la pena, sin prisas y sin pausas. Entonces pues de momento yo creo que a esto le podríamos dar un mes y medio o dos meses para que salga un primer avance o una forma de vídeo seguramente. Y luego el vídeo pues saldrá en todas las plataformas digitales y por supuesto iremos subiendo, la idea es videoclip tras videoclip al canal de Youtube para el disfrute de la gente. No hay idea de sacarlo en formato físico todavía y eso es lo que te puedo decir de momento. ¿Qué es que opina público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.